Soy un sentimiento que ando muy adentro Ahora siguen empujando desde Almendra lejos y toda la región Hasta la avenida ya vienen bajando como una riada de la de pasión Con ganas de fútbol camino al estadio, calientan gargantas su fiel afición Extremadura, Extremadura, cien años y más Extremadura, Extremadura, uno es inigual 1924 era, la oficiente entonces inició su andar Pasito a pasito se llegó muy lejos Cuando algunos falten, otros seguirán Soy un sentimiento que estoy muy adentro Estoy muy adentro de tu proceder Esta tierra roja lleva en tus colores El arraigo humilde que te vio nacer Extremadura, Extremadura, cien años y más Extremadura, una y sin igual